Si tengo que morir, le dije, ¿quién me va a matar? ¿Quién son los vizcales? ¿Quién son la policía? ¿Quién la dinó? Los ingenieros de la mina. Porque ellos, a favor de ellos, a defensa de ellos, entran amenazándonos nuestra vida a nosotros. No nos dejan en paz. No nos dejan en paz. No nos dejan en paz. Cuando yo les dije, señores, presentenme la autorización que tienen de alguna autoridad que les ha dado para que me saquen de mi terreno. Y se votaban el uno al otro, decían, él sabe, él sabe. Y ya nos preguntábamos, decían, no sé, desconozco. Denme su nombre. No doy mi nombre, no me identifico, nos decían. Y ahí agarraron y nos masacraron, señores. A mi hijo, al de 15 años, cuatro policías lo amenazaban con sus metralletas. Cuando mi hijo quería correr, cuando veía que nos atacaron todos. Agarraron hermanos a mi hijo, le dieron con la culata y la metralleta, lo tiraron al piso. Mi hijo corría. Cogió su celular a los últimos y les grabó. Decía, llamo a Celendín, llamo a Cajamarca. Sorochuco, por favor, autoridades, vengan a ver lo que está pasando, lo que nos están haciendo. Pedimos auxilio, pedimos apoyo. Señores, por favor, necesito apoyo, necesito ayuda. Miren acá cómo están. Cómo ven, le han venido a atacar a mi familia. Por favor, ayúdenos, señores. Necesitamos ayuda. Acá están todos metidos en lo que han venido a hacernos. Ya van a matar a mi familia. Están dos totalmente grave heridos. Y acá están, señores, necesitamos apoyo. Y acá están muchos, mucha gente. Por favor, señores, apóyenos. Necesitamos. Somos una gente humilde. Y mire la minera lo que viene a hacer con su policía, con su personal. Y a mi mamá y a mi hermana le hicieron, dile. Necesitamos apoyo, por favor. Urgentemente. Está grabado todo, señores. Porque los ingenieros... No, no va a ser problema. No va a ser problema. Miren acá cómo me jalan. Y no me dejan parar. Para yo grabar. Y cómo ellos se graban a lo que quieren, señores. Por favor, necesito su apoyo de todas las autoridades a nivel nacional, señores. Miren lo que vienen a hacer esta gente. Acá con sus encargados y los ingenieros. Nunca se presentan, nunca van la cara. Solamente envían a su personal. Solamente envían a la policía. Que vengan a atacar. Señores, eso es la minera. De eso se trata la minera, señores. Eso no debe ser. Y de esa manera no deben actuar. ¿Cómo va a actuar la minera de esa manera? Con una familia humilde. Miren acá lo que lo han desmayado a mi mamá. Miren acá a mi hermana lo que lo han dejado. Miren lo que lo han dejado a mi hermana. Desmayada. No sé si está con la vida o no, señores. Por favor, necesito su apoyo. Miren cómo está. Señores, necesito, por favor, su ayuda. Lo que han hecho ellos. La policía nos han atacado. La policía nos ha golpeado, señores. Por favor, necesitamos apoyo, señores. Miren cómo han venido a alejarnos de esa manera. No debe ser. Ayúdenos, señores. Ayúdenos, por favor. Veo que acá ustedes están interesados en mi caso y les pido de por medio y por favor les suplico que me ayuden a difundir toda esta información que nosotros venimos pasando. Nosotros hemos vivido desde el año 1994 en el lugar del Tragadero Grande, al lado de la Laguna Azul, que es la comunidad de Chuzumayo, distrito de Sorachuco. Y todavía dicen que yo estoy en propiedad de la mina, que yo no tengo documentos. Me dicen, señores, acá están mis documentos. Miren, ¿y por qué me tienen que negar la empresa minera? De lo poquito que tengo, ¿a dónde me van a llevar? ¿A dónde me voy a ir? Señores, ¿a dónde me van a votar? No, 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 no. A mí me dijeron los ingenieros, me dijeron, una pulga nunca me va a ganar a un elefante. Ellos dicen que ellos tienen plata, así lo que quieren, señores. Y yo estoy esperando la voluntad de Dios nada más. Y yo estoy esperando la voluntad de Dios nada más. No tengo miedo a nada, a nada, a nada. Tengo miedo. Por ejemplo, así me apunte ya como a matarme directo. Igual no tengo miedo. No sé, me he vuelto tan fuerte, tan fuerte. Y que yo misma tengo coraje y valentía de no tener miedo a nadie. Así venga un león, así venga un matón, un tigre, lo que sé. Igual no tengo miedo. Y no me voy a esconder nada por el estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.